Este es el verdadero sabor de la cumbia Y una exclusiva de mi carnalito Michael Castellanos El sonido Kidwood El original de Yosa Pa' que le estrene Francisco Martínez El sonido Pancho La maquina de instructora de Lucho Ahora mas que nunca te necesito junto a mi No me abandones mi amor Que me he entregado a ti No podes sobrevivir Necesito tu calor Ahora mas que nunca Te necesito junto a mi Te necesito junto a mi No me abandones mi amor Te necesito junto a mi Te necesito junto a mi Te necesito junto a mi Pa' que lo bailen, con el sonido Super Mario, del señor Mario Morales, allá en Cuy. Porque seguimos y comiendo el ritmo. Un éxito más, de Alfredo Jerónimo, el sonido cáncer, y los configuradores de la cumbia. Me duele al saber, que he sido un paso más, en tu sendero de amor, que te vas a marchar, sin motivo ni razón, lo dice mi corazón. Me duele al saber, que he sido un paso más, en tu sendero de amor, que te vas a marchar, sin motivo ni razón, lo dice mi corazón. ¿Qué va a ser para ti el abandonarme, llevándote en mi sentimiento, llevándote en mi sentimiento? Olé y de Rolá Miedo Roladito Santiago Reyes El sonido Danger Boy Ay, ya no crezcan Yuccio Pa' que lo baile El sabrosito de Brooklyn Miedo Díaz El sonido Clifford Miedo Díaz